No es bonito, hay ojitos que me están matando, ojitos bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando. ¡Cállense conmigo! Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, yo soy Pepe Reina, el heredero de México. Aunque tú me despecies, te quiero, tus ojitos ya me han embrujado. Yo quisiera que no seas ingrata, que tengas conmigo a mirar, ojitos bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando. Cada vez que me ven tus ojitos, mi polla al mar comienza a llorar. Cada día yo los veo más bonitos, con su lindo modo de mirar, ojitos bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando. Ay, 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 ojitos. Y ahorita me toca con el mariachi también, padre. ¡Dale, valiente! ¡Pichonche! Aunque tú me desprecies, te quiero. A ver, cátenme ese pedacito, así a capena. A ver si siento que este par de monos canta. A ver, Jorge, vamos a ver si este par de monos canta de adeveras. Sale. ¿Sale? Sale. ¿Ves que no aplaude nadie? Nadie, sí, un menudo. A ver, es que no es un poquito. Sale. Número dos. Vamos a ver si siento, a ver si no es truco de la pista que están poniendo. ¿Sale? Si les gusta, lo aplauden. Y si no, pues de todos modos, porque se siente muy feo. Aunque tú me desprecies, te quiero. Tus ojitos me están acabando. Y por ellos se muere mi alma. Hay ojitos que me están matando. Ojitos bonitos. Ahí está, ahí está, ahí está ya. Para vueltas, un botón. Esto no es truco. Gracias, gracias a mi Padre. Tengo esta voz que tengo. Y esta voz, Señor, se las traigo a ustedes hasta que también me cargue a mí. Primeramente, Dios, yo sigo llevando esta voz todo Centroamérica. Todo Centroamérica. Ya fuimos a...